O sea, si me preguntan, ¿quién es la mejor papa? O sea, de leche. La mejor papa, la mejor papa, sí. Pero yo creo que yo exploto eso. Se convierte en puré de papa. Se convierte, broma. Se cayó. ¿Se cayó? O sea, que esa bomba tiene que caer bien. No, esa bomba está explotada hasta el servidor. Espera, espera, espera. Soy mariao, soy mariao, soy mariaísimo. Ya. Ya, ya, ya. La gente es la que dice si eso explota o no, la verdad. Eso deciden la gente. Bueno, la verdad eso lo deciden vos. Vos sabes que esa bomba es grande. Vos puedes tirar una pre-bomba. ¿Pre-bomba? Pre-bomba, pues, pre-bomba. Este es fuerte igual. Bueno, no sé. No creo que sea tan fuerte. Sammy, Sammy. Eso es muy caro. Rosero es más barato, más barato, por favor. Más barato allá. Ay, tío, no, no, no. No, yo no puedo decir lo otro. Yo digo lo otro y no, no, no. Yo digo lo otro y creo que mi mamá se mata, se mata. Bueno. Yo digo lo otro y mi mamá se mata. La gente quiere que explote. La misma mierda de esos maricanos saben qué hablar acá, decir Steven. Bueno, es que yo saben... Esta bomba es parte tuya. Yo decía algo, yo decía algo, yo decía algo. Ya la bomba saben qué. Mr. Steven. Mr. Declin. Sí. Dios mío. No, no, ya, 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 ya. Mr. Por favor, eso es muy caro, muy caro. ¿Para qué somos millonarios? Pero no tengo plata en la tarjeta. No, 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 ayuda, ayuda. ¿Qué está diciendo Steven? Ustedes saben que Sammy lleva cuatro días con esa camisa. La lengua y puta nomás compra ropa de sal. Ah, no, eso es cierto. No, pero es que sabe qué es la cosa. Bájale, bájale, bájale. ¿Sabes qué es la cosa? Es que yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. En ningún momento yo llegué a decir para qué somos millonarios. Porque yo sé que yo no soy millonario. Bueno. Habla claro. Habla buena, buena, buena. Yo siempre he sido claro, yo no tengo tanto dinero. Entonces yo me quedo en mi esquinita. Ah, en la esquina sí, sí. Pero si tú hablas tanto de millones, fronteo, y te parece que era una botella de 500 dólares. No, 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 no se quedó en Miami una semana más porque no le he dado. No, 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 ya, ya. Pásame la comida, pásame la comida. No, pásame la comida. Pásame la comida, pásame la comida. Explota la bomba. No, no, no. Explotala. No, 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 no. Explotala. No, 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 no. Finaliza un bombazo. Finaliza un bombazo. Final un bombi. Un bombi easy. Shit. Un buki buki. Explotada. No, mi cabeza, mi cuello. Yo también soy mareado, pero explotada. 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 No, no. Vamos, concentra. Concentra tu chakra. No sé si se puede soltar esto. No, no. ¿Está suelto? Suéltalo. Lo suelto. ¿Qué vas a explotar? No sé si soltalo, bro. Muy heavy. Soltajalo. Si Steven quiere que lo suelte, lo soltás. Va. Steven. No sé si soltalo, bro. Muy heavy. Sueltajalo. Che, Steven quiere que lo suelte, lo soltás. Va. Steven. Coge, que lo cuente, que lo cuente. No sabes qué más inventar. Ya, 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 ya. Bájale, bájale, bájale. Porque es que nosotros tuvimos la regla del real, bomba real. En ningún momento yo he inventado una sola cosa. Ok, ok. En ningún momento. Ok, ¿explotas o no explotas? En ningún momento. Yo me comprometo a que si inventa algo Steven salgo yo a defenderlo. Yo sé que es real y que no. Él está, él está. Él vio el chizarrón. Hay que admitirlo. Él estaba ahí. Caí. La plata. Él estaba ahí. Se vio. Yo vi el decline. Yo pagué las dos cuentas. Yo he pagado más que todos aquí. Verdad. Me gusta frontear mucho ahí, ustedes saben. Verdad. ¿Qué más? Steven, te quiero, bro, de verdad. Steven sabe que yo lo aprecio mucho. Pero yo creo que esto, yo creo que, no, esto puede cambiar la vida, ¿no? Esto puede matar. ¿Sigue? ¿Qué? Ay, bro. Tírale. Ya entiendo. ¿Por qué? No, no, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, bro, no puedo. No entiendes por qué, ¿qué? ¿No sabes qué? No puedo llegar a ese nivel, bro. ¿No te da? No me da. Yo Steven lo quiero, lo quiero. Subile a Steven a ver qué dice. Yo Steven lo quiero, esa parte no la va a soltar. ¿Sabes qué? Ya nosotros terminamos. Quiero escuchar la bomba de él. Vamos a escuchar lo que va a decir ahora Steven y nosotros aquí vamos a decir si es verdad o no. Y ya. Vamos a escuchar lo que va a decir ahora Steven y nosotros aquí vamos a decir si es verdad o no. Y ya. Si supieran si supieran que Sammy se nos volvió enamorar ayer de una chica que realmente no voy a decir que estaba fea porque la chica estaba agradable. No estaba muy bonita, pero tampoco estaba fea. Estaba pasable y no voy a discutir eso. No lo voy a discutir. El problema, el problema es que mejor me hice un enfrentar, weón, porque donde tiene esta bomba, papi, nos matamos aquí todos, weón. Mano, qué hago, weón, yo qué hago, weón, weón, yo qué hago, weón, weón, yo qué hago, weón, decime, yo cómo voy a explotar esta bomba solo, mano. Suéltala, 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 suéltala. Ay, no, parce, ni en las partidas de Warzone. Ay, no, ay, no, mame. Bueno. Ay, parce, ¿estás preparado, mano? ¿Estás preparado? Solamente voy a decir una cosa. Chicharrón ahumado. Yo solamente voy a decir una cosa. Comida boca a boca. Ahí ya lo confirmamos, ahí ya se confirmó, eso ya relajado. Esa parte, ey, nosotros, la verdad, yo he hablado por honestidad. Ahí ya no puede decir, ya no puede decir, porque ya, es mentira. La anterior la acepto, la acepto. La verdadera bomba. ¿Cómo les parece que Sammy... La voy a contar bien, para que güey se dé cuenta de que todo lo que estamos diciendo es verdad. Estábamos en una discoteca, parchados. Y Sammy llamó a una vieja. La vieja estaba bonita, estaba agradable. El tema es que esa vieja, yo le embutí mucho trago. Yo a esa vieja le estaba dando whisky como si fuera guapanela. El problema es que esa vieja, no lo aguantó, no soportó. Y cuando yo fui al baño, que estaba con Wes, ellos venían para el baño. O sea, Sammy y la pelada venían para el baño. Esa mentira. Y la pelada fue para el baño, y yo la escuché vomitar. Yo, yo la escuché vomitar. Y vomitar. Uy, bro. Y después, como a los cinco minutos, Yasami, recibiendo comida, lentejas, chicharrón, fríjoles, ahumados, ensalada, papa, pre-papa, recibiendo lo boca a boca. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, te voy a dar la cala. Ok, ya me toca. Oye, ¿qué pasa? Es que, ¿sabes qué? Mira, yo... Ponga aquí, ponga aquí, ponga aquí. Yo la verdad, la razón... Yo le dije a Wes, bro, si yo suelto esa bomba, ¿sabes qué es la cosa? Yo sé que Steven va a hablar mierda. No más bomba. Ok, no, no, déjame hablar porque... No más bomba, no más bomba. Escucha, escucha, escucha. Yo dije, yo sé que Steven va a hablar mierda. ¿Por qué? Porque en la primera bomba que nosotros soltamos de las botellas, él habló mierda de mí cuando en la discoteca que me cachetearon, que es cosa que nunca pasó. Tú me vas a decir a mí, escucha, escucha esto, escucha esto. En la discoteca, el baño es privado, la tipa está adentro del baño supuestamente si vomitó, y Steven me va a decir que con la música a todo volumen, que es tu candela, que no se escucha una fucking mierda, y Steven me va a decir que él escuchó a la jeva vomita. La verdad, yo ahí, miren, es que yo no puedo decir que eso pasó. En ningún momento yo vi a ninguna jeva vomitar. Bueno, no, mentira. Wilson, me va para acá. Es que yo tengo testigos, bro. Yo tengo testigos. La verdad, yo tengo testigos. Hay que hablar claro. Yo en ningún momento vi a esa jeva vomitar. El único momento, cuando yo vi a la jeva vomitar. ¿Cuándo fue, Wilson? En el carro. Y, mira, yo quiero que tú digas realmente, apenas esa jeva vomitó ese carro, ¿qué fue lo que pasó? Dilo. ¿Nos bajamos? De una. Ni siquiera le dije, chao. Ey, vomito ese carro. Me fui. Me pedí un Uber y para casa. En ningún momento esa jeva vomitó y yo me la besé. La cosa es que, obviamente, miren, tiene raya. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Es algo que yo voy a decir. Ya va aquí. Ya, ahorita le conté. A ver, conté. A ver, conté. A ver, conté. Ok, ok, ok. Espera, espera que tengo que mantenerlo acá. Así nos quedamos así. Ah, el micro. Ah, ok, ok, ok. ¿Aló, aló? A ver, a ver, a ver. Wilson, yo voy a decir una cosa a Wilson. ¿Usted por qué me está dejando meter presión de Sam? No, no. ¿Tú sabes? ¿Él sabe? Ya, 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 Wilson, primero que todo. ¿Quién estaba en ese carro? ¿Quién estaba en ese carro? ¿Quién estaba en ese carro? En el baño usted es más que consciente que en ese baño no se escucha casi la música. En ese baño, ese baño era una p***. Soy consciente, soy consciente de eso, sí. ¿Tú viste a la G a vomitar? No. ¿Tú viste a la G a vomitar? Yo no vi la G a vomitar, la verdad. Yo la escuché, papi. Yo la vi que entró y salió. Yo analicé todo el sistema, papi. Hey, 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 hey. Yo analicé todo cuando pues estaba en el baño. Ok, ok, ok. Steven, 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 dinos algo, dinos algo, dinos algo. Yo me le conté de una. Ok, Steven, dinos algo, dinos algo, dinos algo. Sammy, esta vez es una vieja que se acabó de un m***. Yo se lo dije, hermano, yo lo vi. Él me contó eso, él me contó eso allá. Mira, yo te voy a... Es que la verdad, aquí pues obviamente toca creer la que cree. Pero, mira, yo te decía algo. El que tiene fama aquí, fama aquí, de ser mentiroso con las bombas es solamente una persona y es Steven. Sí, ajá. La única, dime, escucha, 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 West, que está aquí, ya estaba en todos los momentos. Yo estaba en todos los momentos. En algún momento de lo que yo he dicho ha sido mentira. Yo tampoco, no, lo de Rosario... ¿De las bombas? De las bombas. Es una bomba verdadera. Yo te dije que Rosario era más mal alto, eso es mentira, güey. ¿Qué? Espera, espera, espera. Ya va, 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 ya va. Yo no estaba ahí, tampoco. Repítelo, repítelo. Repítelo, repítelo. No, de resto, de resto, o sea, de resto todo lo que declay mi tarjeta así, mano, me quedé pobre, güey. No, 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 ya tengo que vender todas mis motos porque estoy en la ruina, lo admito, ya. No, no, no. Eso es lo que quieres escuchar. Ya le hago rabia, le hago rabia. Cuécten, cuécten. Es que ya, le voy a cortar porque le corté. Yo no quiero mucho a Steven, le corté porque es que me toca hablar porque es que bro, Steven, no. Es que yo le dije a West Bro, él habla mucha mentira Esa es una razón por la cual yo no quería Yo le dije, si nosotros hablamos Mira, como ahorita me acaba de decir que él no me dijo el Rosario No es por nada, muchachos Es que ya, ya me dio rabia Cuando estábamos en el stream en el canal de West Sin exagerar, más de tres veces Me vas a decir, Steven no estaba exigente para ir a Rosario Estaba exigente Mira, él me decía a cada rato Es mucho más barato Rosario Rosario, Rosario es más barato ¿Y qué pasa? Yo no me debo a él, yo no estoy diciendo eso porque yo tengo plata Porque yo nunca me había dicho Yo salgo de discoteca porque yo tengo plata, nunca Sino que nosotros hemos tenido clips de la vez pasada Que el que habla más, que frontea más Que más dinero tiene Es el que no podía pagar las botellas Ni yo, que soy el más pobre No podía pagar las botellas Y le salió la tarjeta Y es el que más fronteaba De que más plata tenía Eso es algo que me parece muy loco Y eso es lo que yo tiro, ¿me entiendes? O sea, porque ustedes creen que West está aquí y Steven no Lo voy a decir Ahí está, no, no, no tengo que decir La vomitada Les voy a hablar claro Miren, la verdad Si Steven está diciendo la verdad De que él escuchó A la jeva vomitar Que se me hace muy extraño Bueno, se la tengo que dar Porque la verdad Digamos que él está diciendo la verdad Yo a esa jeva nunca la vi vomitar En mi vida Y yo me fui con ella El momento que la vi vomitar Y yo estaba con Wilson Apenas vomito Me bajé de ese carro De una sin decirle nada Yo dije Nada, me voy de aquí Pero está bien Las dos funas que a mí me han metido Pues las dos bombas que me han tirado Que es la del cochino Y estas jevas Que eran lindas La verdad Yo digo que tienes que tirar la bomba de una vez Sí Ok, ok Yo digo a ver Las dos jevas que me han tirado Las dos bombas que me han tirado Han sido que yo he estado con mujeres Y después a mí me tiran Que yo soy un roncón Y que nada Pero las dos bombas que me han tirado Es que yo he estado con mujeres Entonces la verdad Pues no sé si me deja tan mal La de la vomitada Si la tipo vomito en el baño Es imposible saber La verdad Es imposible saber Yo estoy hablando claro Y yo dije Yo soy Partida Partidiario Partidiario Pero es que yo voy a decir Bueno, yo soy la persona Tú No puedes frontear De que tienes muchísima plata De que tienes de todo Y de que Para que somos millonarios Las botellas son 300 solamente Eso no nos importa 500 no nos importa Y después Rogarnos Estamos en un yate Yate Un yate Un yate grande Rogar Para ir a la discoteca más barata Porque no te va para pagar la cuenta Uy, esta bomba empezó a encenderse otra vez Mira que esta bomba se está encendiendo nuevamente Oh, shit Shit, shit, shit Me volví a quitar el micrófono Se está encendiendo, bro La volví a encender, bro No, me tocó, me tocó, me tocó Ya va, ya va ¿En algún momento inventé? No, 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 no he inventado Lo de Rosario no sé por qué te lo dijo a ti Ok, ok Pero lo otro que tú viste Decline Yo vi el Declini Ok Yo también estuve ahí Cuando él dijo lo de La verdad me tengo que ir Porque no marcas al dinero Esa parte yo estuve Yo vi eso Inventada no hay Yo digo la verdad Inventada no hay No, yo digo la verdad Inventada no hay I don't even meant that